En cualquier motivo, sino que en mis sueños yo me siento mucho más vivo Sino que en mis sueños yo me siento mucho más vivo La revolución no es nada, sino es muy bien pensado La revolución no es nada, sino es algo muy bien pensado La revolución no es nada, sino es algo muy bien pensado